En la cuarta década, vamos hacia el año 2000, 2004, 2005, empiezan ellos a participar activamente de procesos internacionales y a integrarse un poco con esta orquesta de Sion Bolívar. ¿Cómo fue ese proceso al inicio? Bueno, ellos participaron junto con la Bolívar, esta Bolívar fundada en el 78, durante unos meses, a lo mejor un poco más de un año, y el maestro toma la decisión de crear esta otra segunda orquesta profesional, que también se llama Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, hoy Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Muchos músicos de la Sinfónica Simón Bolívar de ese entonces participaron como preparadores en los ensayos, seguían en la formación individual de cada uno de estos muchachos. Ellos magistralmente tomaron todo este conocimiento, todo este bagaje y experiencia que nosotros tuvimos durante estos primeros 20 años, en muy corto tiempo, y ya su plataforma de despegue era cuatro veces por encima que la plataforma de despegue que nosotros tuvimos. Un muchacho de 16 años, a los 20 años del sistema, a los 25 años del sistema, tocaba mínimo tres veces más de lo que tocábamos nosotros cuando se forma el sistema de orquesta, o la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Eso no significa que haya sido fácil, sino que se era más exigente. Y yo creo que ese ha sido otro de los grandes secretos y a voces y de trabajo que se ha tenido dentro del sistema y dentro de la Simón Bolívar, que cada vez se tiene que ser mejor en un menor tiempo y que el esfuerzo tiene que ser mayor, no que como se tiene un mejor nivel, entonces se afloja la exigencia. Y bueno, y es lo que ha llevado a esta Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela a esos altísimos estándares y que salgan músicos como Gustavo, como Diego Mateus, como Cristian Vázquez, y hablando ya de instrumentistas, que no era más directores, Edison Ruiz. Y es como la Orquesta Simón Bolívar, que hoy cumple o que está cumpliendo en estos días 40 años, abrió ese camino. Porque ese es un camino que ahorita lo podemos decir y lo podemos decir como algo común, y echamos historias, anécdotas, podemos decir que miles de cosas que pasaron. Pero eso no ocurrió por ósmosis. Ahí hubo una gente, una serie de luchadores, de maestros, de profesores, de pioneros, de gente que estuvo día a día durante esos 30 primeros años haciendo un trabajo, abriendo un camino no solo en el país, sino internacionalmente. Hubo giras muy importantes de la orquesta también, o la orquesta estuvo en Japón, la orquesta estuvo en Francia, en España. En el Concerque Bau de Danza. En el Concerque Bau. Pero hace 20 años eso no existía y esta orquesta fue la que abrió ese camino. ¿Cómo podemos traducir ese mensaje de unidad, ese mensaje de unión, ese mensaje de la búsqueda del estar siempre juntos y fieles a estos ideales? Es uno de los mensajes que quisiéramos de cada uno de ustedes, ya para cerrar, transmitirle no solo a estos músicos de los 40 años, sino a todas las generaciones que vienen y que los ven hoy por hoy, los sienten como sus ídolos, como sus modelos a seguir. Bueno, yo le diría a todos los profesores del país y a todos los niños que reciben esa enseñanza, que a los profesores que nunca dejen de sembrar en el alma de los niños la música y el amor por la música y de los niños, que reciban ese don, que no están solos, que pertenecen a una gran familia y que todos estamos pendientes de su formación, de su logro musical y sobre todo del entorno, que el entorno siempre familiar de esos niños sea lo más importante que tienen sus padres, sus abuelos. Y vuelvo a decir, siempre, reciban siempre de ese profesor todo el amor y abran su corazón para que esa música entre en ustedes y puedan participar de esa gran familia que se llama el sistema. José Antonio nos decía, no hay reto fácil. El reto fácil es mediocridad. Hay que enfrentar lo difícil. Como decía Ramón, hay que buscar, como decía el mismo José Antonio, hay que buscar la excelencia. Es un mensaje a estos muchachos que se quieren incorporar o a los que ven hoy en día duro el camino. Yo creo que siempre ha sido de la misma manera. Siempre lo hemos enfrentado, siempre hemos estado de frente a él, como nos enseñó y dijo Florentino, el maestro Abreu. Y bueno, ese es mi mensaje a la juventud venezolana que quiere participar de este proyecto artístico musical. Bueno, perfecto. Entonces, la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar, un legado sin duda del maestro Obreu, una obra artística de Venezuela para el mundo que seguirá por muchos años, que está conformada y que contiene la esencia, esa esencia firme, esa esencia pura de lo que es el sistema de orquestas como modelo de inclusión para el mundo, como ese ente formador de valores ciudadanos y humanos que traducen en el día, cada día que se ensaya, cada día que se toca, cada día que se hace música, cada día que se llega a las comunidades, cada día que le tocamos a públicos distintos, públicos nuevos que esta orquesta ha captado de las comunidades, estos públicos nuevos que hoy por hoy son fanáticos de esta orquesta, no solo en Venezuela, sino en el mundo y con el mensaje de continuidad, el mensaje de seguir avanzando, de seguir adelante, de seguir enseñando todo lo que se sabe de la mejor disposición y siempre con las enseñanzas del maestro Obreu, excelencia musical, inclusión social, con un poderoso sentimiento nacionalista, venezolano, como nos lo enseñó, para seguir tocando, cantando y luchando. ¡Gracias!